Claribel es otra de las pruebas hermosas de My Cosmetic Surgery, otro de los resultados maravillosos de nuestra clínica. Ya Claribel lleva dos meses con su Tommy Talk y su aumento de senos. Y ya pues acá está el resultado perfecto. Cuéntame cómo te sientes, cómo te fue, cómo fue tu experiencia con la clínica. Una amiga mía se operó y vi los resultados y vine y me operé con el Dr. Jeffrey. Jeffrey, todo bien, todo ha salido de lo más bien. Las expectativas, salió como imaginaste. Y de lo más bien, sin problema ninguno. La recuperación, cómodo, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena hacerse. Me imagino que al principio algunas molestias, pero lo normal como para un procedimiento. Yo no sentí molestia. ¿No? ¿De verdad que no? De lo más bien. Hay muchas, sabes que hay muchas, las personas obviamente sienten el dolor, el procedimiento de maneras diferentes. Yo pensaba lo mismo porque es una operación, pero para nada. Para nada. Y la cicatriz, ¿cómo fue? Hermosa, bien, no se ve nada. ¿Qué dice la familia? De lo más contenta. ¿Tan contenta? De la sí, parecen hermana a otra. Ahora pareces hermana de tu hija, ¿no? Claro que sí. Usted puede parecer hermano de su hija. Usted puede parecer la hija de su hija. ¿Cómo que no? En el 305-264-9636. Esto es un resultadazo ya. ¿Y te falta la otra? ¿Y te falta la otra? No. ¿Qué te vas a hacer? La espalda. ¿Te vas a hacer la espalda? Entonces estás contentísima. Porque sí, tú eres reincidente porque estás contenta con el resultado. 305-264-9636. ¿Cuándo es la otra? 305-264-9636. 305-264-9636.